Con noticias y más. A la hermosa ciudad de la Cumbre, en el norte del Valle de Punilla. Una de las localidades también que se caracteriza por cuando hace mucho frío, pero mucho intenso frío, hay algunas nevadas que llegan a ese sector de la ciudad de la Cumbre. Y por lo tanto ya estamos en contacto porque están viviendo a pleno las temporadas de invierno, estas vacaciones de invierno. Estamos en contacto con su secretaria de turismo, con Paola Olmos. ¿Cómo estás, Paola? Buenas noches. Gracias por estar del otro lado. Hola, Jorge. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por atendernos. Bueno, te decía recién, acá en Carlos Paz estamos con 5 grados. ¿Cómo está la ciudad de la Cumbre a esta hora? Y estamos con 2 grados menos. Estamos en 7. Frío, frío. Intenso frío. Y bueno, vamos a tener por lo menos hasta el próximo lunes, ¿no? Así marca el pronóstico. Así que bueno, esperando que salga un poquito más el sol. Para recibir ya la semana próxima a toda la gente que viene de distintos lugares, de Buenos Aires y bueno, y esperando que sea una mejor semana. Claro, tal cual, teniendo en cuenta que esta primera semana de vacaciones de invierno es el turismo cordobés, ¿eh? La gente de Córdoba y algunas otras provincias que han salido. Y lo fuerte se espera el próximo fin de semana, a partir de mañana, a partir del sábado, que es donde se junta la gente de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y el resto de las provincias. ¿Cómo ha sido, cómo se ha transitado esta primera semana de vacaciones, Paola, allí en la ciudad de la Cumbre, en lo que respecta a ocupación, demanda y demás? Bueno, con respecto a la ocupación, estuvimos en un 42%, la verdad que esperábamos mucho más, pero bueno, lamentablemente esos son los números que se manejaron. Creo que estas bajas temperaturas también no ayudaron mucho a que la gente de Córdoba y de lugares más cercanos de otras provincias se llegaran, se animaran a salir. Pero bueno, con toda la ilusión, creo, puesta en que esto mejore para la semana próxima y a pesar de los resultados que hemos tenido, sabemos que Córdoba se ha posicionado en ser la provincia que ha recibido mayor afluente turístico en esta primera semana, así que esperemos que esto multiplique a próximo. Tal cual, sí, la provincia de Córdoba en general, las serranías cordobesas, han sido de los más elegidos para esta primera semana de las vacaciones de invierno. Y con muchas expectativas a lo que va a ser este próximo fin de semana, que arranca mañana, que arranca el sábado. Y hay que tener en cuenta, Paola, que cuáles son los números de reservas que hay allí en la ciudad de la cumbre y cuál es la capacidad que tiene, digamos, del sector hotelero y cabañístico. Bien, nosotros en este momento tenemos alrededor de 1.530 plazas y estamos rondando en un 70% de reservas. Pero bueno, también el clima y todo lo que sea paro de colectivos y demás influyen muchísimo para que esos números de reservas se mantengan. Así que bueno, esperemos que todo marche bien y que tengamos para recibir a toda esa gente la semana próxima. Mirá, Paola, mientras vos nos contás también y hablamos con vos, vamos a mostrar algunos flyers de eventos, porque realmente hay mucho para mostrar y de lo que van a realizar allí en la localidad de la cumbre. Por ejemplo, estamos viendo este evento que va a ser mañana, mañana viernes 12 de julio, el primer salón de humor gráfico. Contanos un poquito de estos distintos eventos que están preparando también el Five O'Clock, entre otros, ¿no? Bueno, como actividades para recibir al turista, venimos trabajando en conjunto ya hace muchos años con el área de cultura y deporte y la verdad que más que satisfechos con todas las propuestas que la localidad tiene, al margen de lo que es naturaleza y de la realización de eventos que pueden surgir desde los privados, trabajar desde el sector público armando una gran grilla para todas estas vacaciones, es algo que nos enorgullece muchísimo. Contamos con dos salas, una la Sala Carafa y otra la Sala Verti, hoy justamente tuvimos un evento para niños que fue totalmente gratuito, un espectáculo circense, y bueno, fue dentro de una de las salas y recibimos más de 110 chicos, la Sala Carafa también está montada con muestras permanentes, así que bueno, contar con esos espacios, con este clima y en esta época del año, es sumamente productivo. Para el fin de semana del 19, 20 y 21 vamos a estar realizando la novena edición de la gran fiesta del té, nuestra Five O'Clock, y bueno, hoy hay toda una programación que se va a llevar a cabo con expositores, productores de té, gente que viene desde emisiones de distintos lados del país, conferencias, en la misma Sala Carafa contamos con un microcine, con capacidad para 80 personas, entonces se va a trabajar en simultáneo con las exposiciones que tengamos, tenemos más de 20 expositores dentro de la sala y afuera de la sala se va a montar una carpa en donde va a haber varios ceramistas de toda la provincia de Córdoba. También vamos a tener el recorrido del té, que ya es un clásico, debido a que en la localidad tenemos muchas casas de té y muchos lugares que tienen esta tradición de ofrecer la mesa del típico té de las 5 de la tarde, así que bueno, son 14 casas que van a formar parte de este recorrido y esta va a ser la propuesta fuerte que vamos a tener en estas vacaciones de julio. Qué bueno, el Five O'Clock, ahí estamos viendo la imagen del recorrido del té que vos hacías referencia, Paola, de los distintos lugares que tienen allí en la ciudad de la cumbre. ¿Cuál es la fecha? ¿Cuándo está arrancando el Five O'Clock? Es el día 19, ¿verdad? 19 es el comienzo de esta gran fiesta del té, a partir de las 17 horas en la sala cara. Bien, y esto, digamos, ¿cuántas ediciones ya van llevando adelante allí en la cumbre? Bien, esta sería la novena edición, en pandemia también hubo un receso de un año y después al año próximo se elevó vía Zoom, porque no se quería dejar de realizar y bueno, año a año mejorando, trayendo propuestas nuevas y haciendo más fuerte y posesionándonos en esto de la fiesta del té. Tal cual, ¿eh? Como estamos viendo allí, el día 19 está arrancando este evento de todo lo que es el universo del té que se disfruta allí en la ciudad de la cumbre. Y seguramente también el sector privado en esto, Paola, ¿no? Apuesta fuerte, acompaña a ustedes dentro de la organización también. Bien, somos una localidad que contamos con un ente mixto. Venimos trabajando ya hace muchos años, desde el año 2015 y la verdad que, bueno, año a año mejorando, como te decía recién, y apostando a esto, ¿no?, de poder trabajar público y privado mancomunadamente para de esa forma elevar los eventos que surjan desde nuestra localidad a posesionarse, ¿no?, dentro de la provincia. Otro de los trabajos fuertes que llevan adelante ustedes desde la temporada de verano, con Pablo Alicio como intendente, junto a vos en la Secretaría de Turismo, tiene que ver con este paseo del tren de las 12, ¿eh?, que se ha implementado ayer en la temporada de verano y se sigue llevando a cabo. Nosotros lo difundimos aquí también en nuestro programa porque es un lindo recorrido para conocer más sobre la historia, conocer un poco más de aquello que deja la parte social también de la ciudad de la cumbre y se sigue llevando a cabo, ¿no?, este paseo del tren de las 12. Bien, te cuento. Nosotros a partir del año 2021 fuimos nombrados primer poblado histórico de la provincia de Córdoba. Algún título que la verdad nos enorgullece muchísimo. Un trabajo realizado en base a todo lo que historiadores de nuestro pueblo y en conjunto con la Universidad Nacional de Córdoba de Arquitectura es que se eleva este proyecto Nación y, bueno, el 4 de febrero del 2021 nos dan ese nombramiento. En base a ese privilegio es que armamos desde la Secretaría de Turismo un recorrido denominado poblado histórico y con la llegada del tren nuevamente a nuestra localidad impulsamos este producto del tren de las 12, esperando a la gente que baje del tren en nuestra estación y desde allí iniciar un recorrido pedestre de cinco cuadras en la cual contamos un poco la historia de nuestro pueblo. ¿Y allí para participar es con entrada libre y gratuita, Paola, también? Sí. Las propuestas que nosotros hacemos desde Secretaría, absolutamente todas, son libres y gratuitas. Hoy contamos con tres prestadores de servicios que son personal de la Secretaría de Turismo, así que, bueno, eso nos da el pie para poder decir y planificar muchas actividades que hacemos desde la Secretaría. Esta es una actividad libre y gratuita. Bien, y me quedan dos actividades para resaltar. Claro, una de ellas tiene que ver con un paseo en bicicleta que se va a hacer, ¿no? Una carrera de bici infantil más llevado a cabo para los chicos, teniendo en cuenta que ellos están disfrutando de su receso invernal también. Claro, como vos mencionabas, al tener también muchos niños en nuestra localidad que están disfrutando de sus vacaciones, es que desde el área de deporte también se impulsó esta propuesta. Somos la cumbre del mountain bike, gracias a, bueno, a Río Pintos. Claro. Entonces es un deporte que se practica mucho en nuestra localidad, desde muy niños. Así que aprovechando eso, es que siempre que se puede se hace una carrera para los más infantiles y, bueno, con esta nueva propuesta para este sábado 13 de julio, 15 horas, desde la Plaza 25 de Mayo, vamos a estar esperando a todos los chicos que se sumen para esta mini carrera de bici. Qué bueno. Y la última, hablando para los chicos también con estas actividades pensadas de ustedes, de las autoridades municipales, tiene que ver con lo que se va a desarrollar el show de Jere, ¿no? Un espectáculo totalmente infantil. Esto va a ser en la otra semana. Claro. Hoy, justamente, este jueves, recibimos en la Sala Berti a más de 100 chicos, como te decía, con un espectáculo infantil, experiencia que la basa, y vamos a estar a full esta semana invitando a todos que se lleguen a la localidad a disfrutar del gran show de Jerefijo, jueves 18 de julio, 17 horas, en nuestra Sala Berti. Así que, bueno, esperando a todos los niños de la localidad, de localidades cercanas, del Valle, de Punilla, y, bueno, y todos aquellos que eligen la cumbre como destino para venir a visitarnos, de que puedan disfrutar de este hermoso espectáculo. Bueno, y para cerrar, Paola, quería consultarte también cómo está el tema de las tarifas en el sector hotelero o el sector de cabañas que ustedes tienen allí de las distintas plazas para recibir a los turistas. Que hay mucha gente que está pensando ahora en salir de vacaciones, esta última semana desde la gente de Córdoba, o aquellos que vienen de Buenos Aires, ya buscan lugares con tranquilidad, lugares que tengan un lindo centro también gastronómico como es la ciudad de la cumbre. Por eso, ¿las tarifas cómo la están manejando allí? Bien, las tarifas tenemos habitaciones dobles, de distintos niveles de hoteles que van desde los 35 mil pesos en adelante. Depende la calidad del hotel, depende la calidad del servicio. Y bueno, y la cumbre, una característica que tiene es que dentro de nuestra localidad la mayoría de los hoteles son hoteles de, digamos, de un target un poco más superior, con pocas plazas, más buscando eso que vos mencionabas recién, ¿no? La tranquilidad, el disfrutar. Así que bueno, de 35 mil, 40 mil pesos hacia arriba, son las tarifas que se están manejando en este momento en la localidad. Paola, desde ya muchísimas gracias por este contacto, todos los éxitos en esto que quedan más de 20 días de vacaciones de invierno allí para la ciudad de la cumbre, seguramente va a empezar a incrementarse también el número de ocupación y de reservas. Un abrazo grande, Paola, gracias. Abrazo para todos ustedes, muchas gracias. Chao, chao, gracias. Ahí estaba Paola Olmos, Secretaria de Turismo de la Ciudad de la Cumbre, llevando adelante este trabajo que comenzaron allá con Pablo Alicio, el Intendente de la Ciudad de la Cumbre, apostando fuerte al turismo y sobre todo en temporada de invierno. Vamos a hacer...